La lucha contra la criminalidad organizada fue definida como una prioridad por la Administración del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. En el Direccionamiento Estratégico 2020-2024, fueron fijadas metodologías investigativas para fortalecer el trabajo en los territorios contra los grupos armados ilegales que someten a la población civil y poner evidencia a los cabecillas. En ese sentido, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales articuló capacidades con la fuerza pública y puso en marcha una estrategia para permitir capturar y judicializar en casi cuatro años a 6.689 personas que pertenecían a estructuras criminales de diferente nivel, 1.835 pertenecientes al Clan del Golfo, 1.119 a las disidencias de la FARC, 485 al ELN y 3.250 pertenecientes a otros grupos criminales. En este periodo, fueron presentadas ante jueces de control de garantías 988 personas que tenían la condición de cabecillas de diferentes niveles, 404 del Clan del Golfo, 158 de las disidencias de la FARC, 81 del ELN y 345 de otras estructuras criminales. En lo que respecta a investigaciones por terrorismo, desde la puesta en marcha de una estrategia integral lanzada hace casi tres años, se resolvió el 36% de los casos conocidos, es decir, 101 atentados. Finalmente, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ha aportado información y elementos materiales probatorios a 22 microproyectos y un proyecto a cargo de fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial, lo que ha permitido el esclarecimiento de 777 homicidios cometidos en zonas rurales. La Fiscalía habla con resultados.